Nomás una pregunta, ¿de cuándo para acá es legal que usen marihuana? No. Desde ahí está mal. O sea, dices tú, pues obviamente estás sustentando que es tener marihuana, desde ahí está mal el muchacho, ¿sí? Ok, estamos revisando el contenido y el origen, porque él asegura que se lo venden de Oaxaca. Él lo trae de Oaxaca, según él. Aquí él nada más le hace otro proceso de destilación, pero el producto viene de Oaxaca. Entonces estamos checando allá en el origen. Oye, a ver, tú le estás vendiendo a este hombre mezcal con marihuana para que me des tus autorizaciones. Y entonces, porque si no, el que se la va a llevar pifas va a ser el de aquí. Esos sí se van a ir a altas, aparte de la denuncia penal, porque obviamente está metiendo un estupefaciente en un producto que no debe de meternos. Mientras que no se dé una autorización para uso industrial o comercial de la marihuana, pues obviamente todo lo que tenga marihuana va para atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!